entonces bienvenido al curso estos son ejercicios para la prueba de mañana en la clase de hoy día o en esta clase en esta mini clase de ejercicios vamos a resolver problemas que tengan que ver con la granjera no hay campo porque esa es la otra parte que son los típicos problemas que hemos visto o por lo menos que han visto en los ejercicios en los problemas de los años anteriores entonces tenemos un tipo de ejercicio este que está acá todos tienen la misma nomenclatura tenemos un laranjiano al cual le tenemos que calcular ecuaciones de movimiento y después tenemos que ver por ejemplo si el laranjiano es invariante ante algún tipo de transformación eso en general básicamente practicar acordarse cómo funcionan los índices de Lorentz y cómo hay que hacer una transformación no hay una magia más allá que saber usar el lápiz y papel para hacer el cálculo entonces en este caso en principio nos preguntan encontrar la ecuación de movimiento del campo vectorial amu descrito por el laranjiano un cuarto f munu f munu más m cuadrado amu amu este es un laranjiano que se llama un laranjiano de un campo un laranjiano de proca que tiene un término de masa para el campo vectorial y después nos preguntan y después nos preguntan donde f munu son las derivadas que ya conocemos y después dice además demuestre que el laranjiano es invariante entre transformaciones de gauge de este estilo amu igual amu prime igual amu menos la derivada de mu chi solo si m cuadrado es igual a cero entonces nos están diciendo que básicamente que demostrar la la invarencia de gauge y en principio ese término que está al final en un medio m cuadrado amu amu es un término que no lo va a respetar ya entonces los tips para hacer este ejercicio son relativamente sencillos es agarrar la ecuación de la granja de doble la granja aplicarla sobre el laranjiano y uno va a obtener la ecuación de movimiento esa es la parte que usualmente complica más a la gente porque no han soltado la mano con respecto a hacer las derivadas parciales como que la la regla es no hay no hay un proceso tan complicado en este laranjiano o sea en este procedimiento que es simplemente saber hacer las derivadas y eso es lo que a veces complica entonces los tips para este problema y en general para todos los problemas es exactamente la misma la misma idea es saber usar acordarse como son las ecuaciones de hoy en la granja que siempre son un campo y simplemente le cambian el nombre al campo para que haga relación al tipo de campo al que van a trabajar al cual les van a calcular la ecuación de movimiento entonces en este caso como nosotros queremos calcularle a un campo que es un vector primero que nada tenemos que asegurarnos de que los índices que utilicemos no nos vayan a complicar el cálculo primero los índices que son sumados son índices mudos eso quiere decir que no formalmente no tienen un nombre pueden ser mu pueden ser nu le podemos cambiar el nombre porque van a estar sumándose sobre ello el cálculo final el número final no le importa el nombre que tenga el índice no así los índices que están libres los índices que están libres lo ideal es que sean nombres de índices que no se repitan con los que están sumando para que no causen confusión entonces en este caso para este Lagrangian en particular yo sé que la ecuación de O'Leary Lagrange me dice que la derivada que estoy haciendo tiene que ser igual a la derivada de la derivada del campo o sea si aquí yo pongo mu el índice tiene que ser mu acá y acá no le puedo poner a mu porque si no estaría entrando me estaría interfiriendo conmigo mismo al tener a mu 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 entonces yo aquí le voy a poner alfa no le voy a poner nu porque ya hay en el F mu ya hay un nu para que voy a complicar la vida mezclando que a futuro voy a tener una mezcla de muchos índices mu y nu entonces primero que nada alfa no es parte de una suma entonces alfa está fijo y no lo podemos renombrar o si lo vamos a renombrar hay que ser de forma consistente y por otro lado como los índices que están contraídos los índices en este caso mu o los índices que están en el Lagrangiano al estar contraídos son índices que nos dan lo mismo el nombre que tengan o sea en este caso estas dos expresiones son exactamente iguales f mu nu f mu nu que f delta delta eta o f delta eta eta o sea delta está contraído con delta eta está contraído con eta mu con mu nu con nu lo único que no podemos hacer aquí es intercambiar los órdenes de los índices pero mientras tengan el mismo nombre en el mismo orden podemos cambiarle el nombre de forma consistente y no nos vamos a tropezar ya entonces vamos a hacer primero la primera parte del cálculo y después el resto ustedes lo van a poder hacer más tranquilo por ejemplo si queremos hacer la derivada parcial porque uno de los términos que necesita nuestro nuestro laranjiano es eso que está acá si queremos hacer esa derivada parcial con respecto a alfa lo que tenemos que acordarnos es que las derivadas o sea aquí el ejercicio básicamente es volver a cálculo 1 y acordarse la regla de derivación no hay un ejercicio no hay una derivada que no sepamos y usualmente son derivadas de polinomios en ese sentido es relativamente directo hacer el cálculo simplemente acostumbrarse de que en esta anotación puede ser un poco más confuso algunos aspectos entonces para hacer la derivada del laranjiano de A ya sabemos que en nuestro laranjiano en la única parte donde aparece el campo explícitamente no las derivadas del campo el campo es en el término un medio m cuadrado amu amu entonces nosotros vamos a hacer esa derivada entonces tenemos la derivada parcial con respecto a D A alfa del término en cuestión donde están los campos un medio la masa al cuadrado amu amu aquí mu y mu tienen que tener el mismo nombre porque están contraídos uno con otro ahora bien tenemos que hacer las derivadas este es un producto de dos elementos donde hay que hacer un medio m cuadrado ya que le da lo mismo a la derivada parcial de A sale fuera como constante y tenemos que hacer la derivada del primer elemento de amu con respecto a D alfa por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término con respecto a alfa entonces aquí nos tenemos que acordar de varias cosas primero que los índices si están arriba o abajo si importan por las cantidades que se implican de que la parte espacial por lo menos dependiendo si está arriba o abajo el índice cambió por un signo menos entonces por ejemplo el primer término es la derivada de amu arriba o A supra mu con respecto a la derivada de A supra alfa entonces eso quiere decir que son básicamente el mismo vector aquí lo que vamos a obtener como resultado de esta derivada es una delta de Kronecker en el sentido de que cuando esto es cuando A es la componente temporal a cero para el único caso que nos va a dar uno es cuando derivamos con respecto a cero si derivamos con respecto a lo otro A nos va a dar cero y lo mismo para lo otro entonces esto es una delta simplemente nos va a dar unos o cero dependiendo si los índices son iguales o no ahora bien en el otro caso cuando tenemos la derivada parcial con respecto al índice al índice por abajo con respecto a algo que tenga el índice por arriba va a ser no es directo porque va a haber un signo menos dando vuelta pero si sabemos cómo subir y bajar índices utilizando las contracciones de Lorentz ¿por qué? porque vamos a hacer la derivada parcial de A alfa y nos acordamos de que A mu con el índice abajo y ahí no sé por qué le puse nu pero bueno acuérdense que un elemento que es así o al revés perdón un elemento que es así es exactamente igual a que yo use la métrica mu ro y le suba el índice al campo es una propiedad de la en parte de la convención pero que nos permite escribir objetos que están arriba con índice arriba en objetos con índice abajo ¿por qué hacemos eso? porque nosotros estamos derivando con respecto al campo con el índice arriba entonces lo que queremos es que aparezca el campo con el índice arriba de forma explícita a mu lo vamos a transformar en esto que está acá aquí este nu es mu perdón cambiarlo por mu en su mente el eta mu nu es una constante es un tensor pero son números reales normal entonces esta derivada lo que hace pasa solamente a actuar sobre a ro a supra ro y ya sabemos lo que significa eso porque antes teníamos que mu alfa y daba una delta mu alfa en este caso que hay un ro se transforma en delta ro alfa y eso y este tensor delta ro alfa está contraído con el tensor eta mu ro que era el que había salido antes para poder subir ese índice para arriba y si hacemos la contracción básicamente eso significa que donde aparece ro se transforma en alfa y nos queda eta mu alfa como resultado entonces básicamente juntamos las cosas ya que esta derivada parcial era la primera derivada por el segundo más el segundo el primero por la derivada del segundo el primer índice la primera derivada nos da una delta mu alfa por a mu este mu está arriba perdón ahí el látex quedó raro y el segundo es a mu con el índice arriba por eta mu alfa con ambos índices abajo entonces haciendo las contracciones correspondientes esto se transforma en un a alfa abajo y este que está acá se transforma en un a alfa abajo lo subo y básicamente me da que la derivada de a alfa es m cuadrado por a alfa abajo aquí también está relacionado con lo de la clase cuando yo hago una derivada me paso al otro espacio aquí también yo estaba derivando con a con respecto a a con alfa arriba y lo que obtengo es una cosa que depende con el a con el alfa abajo siempre son así como si el índice está arriba pero abajo de la división se va a transformar en un objeto con el índice abajo y si yo estaba derivando con respecto con algo con el alfa abajo se va a terminar transformando en algo con el alfa arriba es como siempre hay un balance cuando uno hace una operación matemática bien eso es para las derivadas tienen que después hacer lo mismo con las derivadas con respecto a los campos al f1 y para la parte de las transformaciones de gauge porque ese era el tip de este ejercicio para la parte de las transformaciones de gauge es llegar y aplicar esto en el laranjiano ya sabemos que esa derivada está así entonces escribo el laranjiano el laranjiano es f1 que tiene que ver con los de mu a' nu menos de nu a' mu reemplazando esto desde acá esto lo vimos en clase que el f1 es invariante ante las transformaciones de gauge y el único término que tendríamos que analizar que es extra sería el último término pero el último término ya más o menos se ve o tienen la idea de que si yo hago a' mu bueno a' con el mu arriba para a' mu como a mu menos de mu chi y el término del laranjiano era un medio m cuadrado a' mu a' mu que es lo que quiero ver que sea invariante si hago escribo el término m cuadrado me va a quedar ahora hago el cambio me queda a mu menos de mu chi multiplicado por lo de arriba que es a mu menos de mu chi hago los términos cruzados y toda la cosa esto me queda a mu a mu después este con el otro menos de mu chi a mu menos a mu abajo perdón a mu mu chi más de mu chi de mu chi aquí nos damos cuenta a priori de que estos términos todo esto que está acá no se nos va a cancelar y por lo tanto en varianza el laranjiano no va a ser igual al laranjiano prima o porque m cuadrado es distinto a 0 si m cuadrado fuese igual a 0 este término desaparece y los f ya sabemos que no cambian debido a las transformaciones estas de gauge del traslado por lo tanto así se hace el ejercicio la parte más larga en parte es hacer las derivadas de los f porque tiene que ir con calma o sea si la han hecho antes sale de una pero si no la han hecho antes lo van a hacer durante la prueba va a ser más complicado que les salga rápido ya el otro tipo de problemas que hay por ejemplo este que está acá tengo las ecuaciones de movimiento este es de escalar QED y se les pregunta cuáles son las ecuaciones de movimiento para los campos phi y phi conjugados y esto significa de nuevo aplicar las ecuaciones de la granja sobre este laranjiano que sería hacer las derivadas con respecto a phi y a phi conjugados entonces por ejemplo esta parte de la granja es irrelevante para nuestro cálculo porque no porque no tenemos que aquí no hay phi entonces cuando hagamos las derivadas parciales es solamente hacer la derivada parcial de este lado bueno ahí están luego las definiciones de derivada covariante de gage y la del fm1 y después la segunda parte es demostrar que es invariante en transformaciones 1 locales pero aquí no es deducir las transformaciones 1 locales sino aplicar estas transformaciones en este laranjiano y darse cuenta que el laranjiano es igual empezar a expandir todos los términos y darse cuenta que se cancelan todos los términos al final y lo terminó cuando decía que cuando actuó la transformación cuando la derivada de gage está sobre la transformación del campo es lo mismo que la transformación del campo por la derivada de gage del campo ah que la derivada de gage si 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 quedaría de que si yo tengo el de mu tengo no sé por el elemento de grupo que está sobre mi debería ser igual al elemento de grupo con la derivada si exactamente con eso puedo entrar por terminar si porque ese término cuando lo haga así daga los u y el u daga se cancelan esto es trivial con eso y ese es trivial con esto de acá y ahí está cada uno los tres ah ya borró no no claro es lo que en parte tienen dos opciones si el procedimiento que pensó matías que es como una derivada de gage va a transformar como el campo simplemente que la transformación sale afuera de todo o lo otro va a ser lo explícito como dice en clase expandir todos los términos y empezar a hacer la derivada cuando hagan la derivada de este la derivada del primero por el segundo esto tiene el amú y etcétera etcétera si ese es un 1 en el enunciado salía un i porque se metía ahí el pasado de arriba el eso entonces de hecho el tips que vean la clase 11 donde lo hicimos no hay ningún que no hay ningún ningún tip extraño de aplicar la ecuación de la gran la rajatabla otro tipo de ejercicio este que está acá que es básicamente la única diferencia con respecto a las ejercicios anteriores siempre está la parte de calcular las ecuaciones de movimiento bueno en este caso sí de calcular las ecuaciones de movimiento la parte de mostrar que es inmanente entre informaciones globales eso quiere decir que cuando hagamos las derivadas sobre esto pasa de largo sobre el e a la iθ la derivada porque θ es un parámetro constante y la única parte extra a diferencia de los casos anteriores que se les pregunta calcular la corriente de nether y la corriente de nether es básicamente acordarse que cuando uno quiere hacer el cálculo de la corriente de nether lo que hace que el parámetro de la transformación en este caso el θ es ahora un θ chiquitito y por lo tanto uno hace una expansión de Taylor del exponencial entonces quiere decir que el campo transformado va a ser uno más i de θ φ eso significa que de θ o sea de φ es básicamente como aquí hay un 1 entonces φ menos o sea φ' menos φ nos va a dar la diferencia entre ambos que va a ser simplemente i de θ por φ la derivada de nuevo como la derivada como θ no depende del espacio-tiempo la derivada pasa de largo simplemente la derivada se salta todo eso y termina acá y lo mismo cuando hagamos la variación del campo es igual al campo o sea la variación de la derivada es igual a la derivada de la variación del campo simplemente porque se van a hacer funciones continuas diferenciables etcétera etcétera y nos va a quedar esto que está acá eso lo agregan al laranjiano anterior esto que está acá lo agregan a este laranjiano y todas las diferencias tienen que ser proporcionales a θ más una derivada total y lo que está dentro de esa deriva total es la corriente nether entonces es como la nomenclatura directa y esto lo vimos en la clase 8 si no me equivoco dime no la corriente nether va a ser de que el primer término al ser una derivada total donde se evalúen los extremos o sea aparecen dos derivadas totales una que es la corriente nether y otra que está evaluada con respecto que incluye dentro de la derivada la variación del campo entonces claro como eso uno lo integra y los extremos de tu integral en principio son fijos ese término siempre se anula casi nunca uno lo ve solamente ve el otro que es el de la corriente eso y el el otro tipo de ejemplo de problema estos son tips no más para que ustedes lo hagan ahora para que quede más claro este se parece mucho al anterior simplemente que esto en vez de ser e a la i teta es una matriz de rotación entonces primero que nada como esto es un vector transpuesto por un vector cuando yo hago la matriz de rotación transpuesta por la matriz de rotación me da un 1 entonces esta cosa o sea ver ver que esto es invariante relativamente trivial porque eso se nota que es invariante vector transpuesto por vector nota el producto punto y el producto punto le da lo mismo en las rotaciones esto es lo mismo pero al cuadrado entonces también ese va a ser invariante y este que es la derivada también va a ser invariante porque estos parámetros son globales zeta no depende del espacio-tiempo entonces las derivadas pasan de largo o sea cuando haga la transformación esta derivada pasa a través de la matriz de rotación y solo afecta al campo entonces de nuevo r por r transpuesta nos da un 1 ¿qué cosa es un poquito más complicada en este caso? lo de calcular la corriente de nether porque ahora ya no es e a la i teta sino que es una matriz esa matriz si yo hago teta pequeñito yo tengo r que es mi match bar r que es coseno de teta coseno de teta seno de teta menos seno de teta y yo hago teta mucho menor que 1 esa matriz es básicamente acordarse de acordarse de las expansiones de taylor de estas cosas la expansión de taylor de coseno a primer orden es solo 1 y la otra nos da teta menos teta bueno aquí si le quieren poner delta teta y de nuevo si yo esto lo aplico sobre un campo yo sé que el campo prima era r por el campo la versión chiquitita va a ser la matriz de entidad más esto que está acá se parece a una matriz a la segunda matriz de paulie pero no la vamos a usar eso más el bueno una matriz que es cero cero de teta bueno cero cero uno menos uno de teta actuando sobre phi y aquí nos daríamos nos daríamos cuenta que si hacemos la transformación el delta phi que significa s menos este que está por la identidad sería básicamente cero uno menos uno cero de teta y esto sería básicamente lo mismo que el caso 1 simplemente con una matriz que la van arrastrando de hecho esto lo podrían compactar como les decía como esta es una matriz que se parece a una matriz de paulie de hecho esa es la matriz i sigma 2 recuerden que la sigma 2 es cero menos i y cero entonces básicamente esa transformación la podrían escribir así y de ahí el cálculo se parece mucho al cálculo del 1 simplemente hay que andar arrastrando un i sigma 2 todo el rato y la corriente conservada va a parecerse mucho a la corriente del caso 1 el caso 1 la corriente de nether si no me si recuerdo bien era si no me equivoco y un i o global claro en este caso como el i no tiene que ser parte porque estamos trabajando con cosas reales van a aparecer sigma 2 dando vuelta pero va a tener la misma cero va a ser como ah perdón lo que es traspuesto en uno es es conjugado en el otro entonces este que está acá bueno en realidad sería así como para mantener la estructura entonces este sería si la corriente nether sería una cosa así y el mismo procedimiento la cosa es que lo único que está cambiando es los números que están enfrente ahí está igual que el caso anterior no pero si se dan cuenta los problemas que son relacionados con estos son de cierta forma son mecánicos mecánicos en el sentido de que lo importante y lo que se va a evaluar o sea lo que es la intención del ejercicio siempre si se acuerden como una ecuación de O'Legre Lagrange o un lagrangiano que ustedes lo puedan aplicar a un lagrangiano cualquiera porque no sé si eventualmente ustedes les van a mandar a calcular la ecuación de O'Legre Lagrange a las ecuaciones de campo de Einstein para encontrar la ecuación de relativa general que es hacer el mismo cálculo pero a través el campo no es simplemente o una mu o un campo escalar sino que un K-mu-nu y un T-mu-nu para encontrar la ecuación para uno parte de un lagrangiano y los cálculos eso o sea como ejercicios si se dan cuenta todos estos ejercicios comparten el mismo el mismo las mismas preguntas calcular una ecuación de movimiento y ver si el lagrangiano es invariante bajo algo bajo alguna transformación que se les da cuál es la transformación no que ustedes la tienen que inventar sino que bajo esta transformación vea si es o no es y así son los ejercicios para que lo lo revisen con calma de aquí a mañana hasta la próxima